Buenas tardes. Va a dar comienzo la sesión parlamentaria del debate por el derecho al voto de las mujeres ocurrido en diciembre de 1931. Pero antes de mirar hacia atrás, comencemos por el día de hoy, 8 de marzo de 2014, año en el que se cumplen 83 años desde que en España conseguimos el derecho al voto de mano de la Segunda República y de Clara Campoamor y Victoria Ken. Parecería que después de tantos años se nos hubiera olvidado, sobre todo para las mujeres jóvenes, que pueden pensar que ese derecho lo tuvimos siempre. Pues no, no lo tuvimos siempre. No hace ni 100 años que lo tenemos, ni todas las mujeres del mundo lo tienen. No todas las mujeres del mundo pueden votar y sabemos cómo está el mundo. Hoy, en este 8 de marzo de 2014, lo vamos a recordar porque debemos entender que a través del voto las mujeres podemos decidir, podemos influir decisivamente en nuestra sociedad. Podemos cambiarla, podemos mejorarla, podemos hacerla más justa. Somos más de la mitad de la población. Tenemos que ser conscientes de ello y unirnos. La unión de las mujeres está en nuestras luchas, en nuestras actividades, en nuestra capacidad de todos los días. Pero eso, hoy más que nunca, se demuestra votando, ejerciendo el derecho a decidir mediante nuestro voto. Un voto personal, secreto y libre. El camino de nuestra libertad empezó en 1931. Muchas mujeres lucharon por nosotras y lo consiguieron. Una de ellas, Ana Pibernat, nos dejó estas palabras. Recordad algún día los hechos y por qué luchamos. Fuimos vencidas, pero no moriremos. Siempre las hemos recordado. Hace mucho tiempo que las estamos recordando. Pero es verdad, no tanto como ahora. Antes le agradecíamos su lucha. Ahora necesitamos también su fuerza y su valor. Es el momento de decir, nosotras no seremos vencidas, ni tampoco moriremos. Las mujeres no morimos, dejamos la antorcha ardiendo, empapada de justicia en manos de otras mujeres. Y así avanzamos, como hicieron ellas, como haremos nosotras. Hoy queremos decirles, vosotras no fuisteis vencidas, nosotras no os dejaremos morir. Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y somos feministas, pero no siempre fue así. No siempre fuimos conscientes de que las mujeres somos iguales que los hombres y no siempre reclamamos nuestros derechos. No siempre luchamos y no siempre invocamos a nuestras hermanas para seguir. Hemos arrastrado siempre el estigma de unas exclusiones injustas, pero no éramos conscientes de ellos. La historia androcéntrica no se había aplastado. Este proceso feminista empezó en el siglo XVIII con la Ilustración y, como dice Amelia Valcárcel, el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración. Primero nos planteamos la igualdad entre mujeres y hombres a través de un discurso que no sólo enumeraba los agravios sufridos por las mujeres durante siglos, sino que movía a la vindicación y a la crítica racionalista de las estructuras sociales. Llegó el momento de actuar y se materializó en la lucha por el derecho a sufragio en España. Se consiguió con la Segunda República y las circunstancias de nuestra historia, con una guerra civil y una larga dictadura, hicieron que el feminismo se replegara y pareciera vencido. Pero no, no estaba vencido. Resurgió con más fuerza de una manera imparable, recuperando nuestra ciudadanía de pleno derecho en una sociedad democrática. Y nada dura para siempre ni todo el tiempo. En estos momentos de nuevo tenemos que unirnos para asumir nuestra historia, llevando con nosotras a tantas que no nos precedieron, seguir conquistando y exigiendo la igualdad de derechos en todos los niveles, no consintiendo la pérdida de ninguno de ellos. Eso nos toca ahora, para que su lucha no fuera en vano y para que no piensen que fueron vencidas, para que no mueran. Las mujeres decimos hoy, más que nunca, nos dejaremos morir. Testigo de Cristín de Pizán, Olimpia de Gugues y tantas mujeres que en este tiempo, primera mitad del siglo XX, están luchando por los derechos al sufragio. Estoy aquí porque fui una de las tres primeras mujeres diputadas que pudimos participar en las primeras Cortes Constituyentes de la República. Solo tres mujeres resultamos elegidas. Yo, Margarita Nelken, que iba en las listas del Partido Socialista Obrero Español, Clara Campoamor, por las del Partido Republicano Radical, y Victoria Ken, en las del Partido Republicano Radical Socialista. Fueron Clara y Victoria las que tuvieron más protagonismo, las que se vaciaron en esta lucha. Yo viví directamente el debate, en el debate sobre la concesión del derecho al voto a las mujeres, el sufragio activo. Tuve la fortuna de vivir en uno de los más importantes pasos que ha dado la humanidad a favor de los derechos de las mujeres. El principio de todo, ya sobre el papel. Estamos en aquella sesión memorable del 1 de octubre de 1931. Se debatía el artículo 36 del proyecto de la Comisión de Constitución para reconocer el voto de las mujeres. Pero empieza el debate. Dejémosla hablar a ellas. Las mujeres españolas carecen en este momento de la suficiente preparación social y política como para votar responsablemente. Pienso que por la influencia de la Iglesia su voto sería conservador, lo que perjudicaría a los partidos de izquierda y a la República. Sostengo que precisamente porque la República me importa tanto, entiendo que sería un gravísimo error político apartar a la mujer del derecho del voto. Sé que lo que voy a decir se contrapone con mi esencia de mujer, pero lo digo como mujer, que en el momento crítico de decirlo renuncia a un ideal. No crean que es fácil para mí reconocer la situación de las mujeres en general. Sé lo que me ha costado adquirir la preparación que tengo hoy. Sé que las mujeres necesitan cultura y por eso precisamente creo que aún no la tienen y puede ser perjudicial. Considero que la historia se ha cumplido, que es el momento de hacerlo y ser consecuente con el futuro de las mujeres. He dicho y creo en lo que digo. Lo pido porque no es que con ello merme en lo más mínimo la capacidad de la mujer. No, señores diputados. No es cuestión de capacidad. Es cuestión de oportunidad para la República. Cuando la mujer española se dé cuenta de que solo en la República están garantizados los derechos de la ciudadanía, de su hijo, de que solo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía no le había dejado, entonces, señores diputados, la mujer será más ferviente, la más ardiente defensora de la República. Pero en estos momentos, cuando acaba de recibir el señor presidente firma de mujeres españolas, que con buena fe creen en los instantes actuales que los ideales de España deben de ir por otro camino, cuando yo deseaba fervorosamente unas millares de firmas de mujeres españolas de adhesión a la República, he de confesar humildemente que no la he visto. Por hoy, señores diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. Lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, señorita Kent, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Creo que por su pensamiento ha debido de pasar, en alguna forma, la amarga frase de Anatole Franz cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos. Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir, con toda la consideración necesaria, que no están apoyados en la realidad. Tomemos al azar algunas de ellas. ¿Quiénes se han levantado, protestado, ante la guerra de Marruecos, de Cuba, de Anual, más que las mujeres? ¿No es verdad que a esas manifestaciones iban más mujeres que hombres? Las mujeres. ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con el ojo de las mujeres obrégaras y de las mujeres universitarias no están cantando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos? ¿Pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de República para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, el advenimiento de la República, ha de tener sus derechos y han de ponerse en un lazareto los de la mujer? Pero además, señores diputados, los que votasteis por la República y a quienes os votaron los republicanos, meditad un momento y decidid si habéis votado solos, si os votaron solos los hombres. ¿Han estado ausentes del voto la mujer? Pues entonces, si afirmáis que la mujer no influye para nada en la vida política del hombre, estáis, fijaos bien, afirmando su personalidad, afirmando la resistencia a acatarlos. ¿Y es en nombre de esa personalidad que con vuestra repulsa reconocéis y declaráis por lo que cerráis las puertas a la mujer en materia electoral? ¿Es que tenéis derecho a hacer eso? No. No tenéis el derecho que os ha dado la ley. La ley que hicisteis vosotros. Pero tenéis el derecho natural fundamental que se basa en el respeto a todo ser humano. Y lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. No se trata aquí esta cuestión desde el punto de vista del principio. Que harto claro está y en vuestras conciencias repercute que es un problema de ética, de pura ética, reconocer a la mujer ser humano todos sus derechos. Porque ya desde Fichte, en 1796, se ha aceptado en principio también el postulado de que solo aquel que no considera a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre. Y en el Parlamento francés, en 1848, Víctor Considéran se levantó para decir que una Constitución que concede el voto al mendigo, al doméstico y al analfabeto que en España existe, no puede negárselo a la mujer. No es desde el punto de vista del principio. Es desde el temor que aquí se ha expuesto fuera del ámbito del principio, cosa dolorosa para un abogado, como se puede venir a discutir el derecho de la mujer a que sea reconocido en la Constitución el del sufragio. Y desde el punto de vista práctico, utilitario, ¿de qué acusáis a la mujer? ¿Es de ignorancia? Pues yo no puedo, por enojosas que sean las estadísticas, dejar de referirme a un estudio del señor Luz Uriaga acerca del analfabetismo en España. Haced un estudio cíclico desde 1868 hasta el año 1910, nada más, porque las estadísticas van muy lentamente y no hay en España otras. ¿Y sabéis lo que dice esa estadística? Pues dice que tomando los números globales en el ciclo de 1860 a 1910, se observa que mientras el número total de analfabetos varones, lejos de disminuir, ha aumentado en 73.082, el de la mujer analfabeta ha disminuido en 48.098. Y refiriéndose a la proporcionalidad del analfabetismo en la población global, la disminución en los varones es solo del 12,7%, en tanto que en las hembras es del 20,2%. Esto quiere decir simplemente que la disminución del analfabetismo es más rápida en las mujeres que en los hombres y que de continuar ese proceso de disminución en los dos sexos no solo llegarán a alcanzar las mujeres el grado de cultura elemental del hombre, sino que lo sobrepasarán. Eso es 1910. Y desde 1910 ha seguido la curva ascendente. Y la mujer hoy día es menos analfabeta que el varón. No es pues, desde el punto de vista de la ignorancia, desde el que se puede negar a la mujer la entrada en la obtención de este derecho. Otra cosa, no olvidéis al varón que ha de votar. No olvidéis que no sois hijos de varón tan solo, sino que se reúne en vosotros el producto de los dos sexos. En la ausencia mía, leyendo el diario de sesiones, pude ver en el que un doctor declaraba con espíritu heredado de Aristóteles la incapacidad de la mujer. A eso un solo argumento. Aunque no queráis, y si por si acaso admitís la incapacidad femenina, votáis con la mitad de vuestro ser incapaz. Yo y todas las mujeres a quienes represento queremos votar con nuestra mitad masculina. Porque no hay degeneración de sexos. Porque todos somos hijos de hombre y mujer. Y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser, argumento que han desarrollado los biólogos. Somos producto de dos seres. No hay incapacidad posible de vosotros a mí, ni de mí a vosotros. Desconocer esto es negar la realidad evidente. Negádlo si queréis. Sois libres de ello. Pero solo en virtud de un derecho que habéis detentado, porque os disteis a vosotros mismos las leyes. Porque no, porque tengáis un derecho natural para poner al margen a la mujer. Yo, señores diputados, me siento ciudadana antes que mujer. Y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho. A la mujer que espera y confía en vosotros. A la mujer que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la Revolución Francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho. Y no hay sino que empujarla a que siga su camino. Bueno, no dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la dictadura. No dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. Salváis a la República. Ayudáis a la República atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que espera ansiosa el momento de su redención. Cada uno habla en virtud de su experiencia. Y yo hablo en nombre de la mía propia. Yo soy diputado por la provincia de Madrid. La he recorrido no solo en cumplimiento de mi deber, sino por cariño. Y muchas veces, siempre, he visto que a los actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina. Y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de la redención. He visto el deseo de ayudar a la República. He visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la redención suya y la redención del hijo. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar. Que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer. Que representa una fuerza nueva, una fuerza joven que ha sido simpatía y apoyo para los hombres mientras estaban en las cárceles. Que ha sufrido en muchos casos como vosotros mismos y que está anhelante aplicándose a sí misma la frase de Humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad es hacerse accesible a todos y caminar dentro de ella. Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Perdóname si os moleste, considero que es mi convicción la que habla, que ante un ideal lo defendería hasta la muerte, que pondría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza, de igual modo que Breno colocó su espada para que se inclinara en favor del voto de la mujer. Y que además sigo pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie, como yo, sirve mejor en estos momentos a la República Española. En la votación, la propuesta de la Comisión para otorgar el derecho al voto de las mujeres quedó aprobada por 161 votos contra 121. Sin embargo, a los dos meses hubo un último intento de Victoria Ken para conseguir que se aplazara la decisión, presentando una disposición transitoria en la que se aducía que las mujeres no podían ejercer el derecho al voto en unas elecciones generales hasta después de haberlo ejercido al menos dos veces en unas elecciones municipales. Clara Campomor se opuso a cualquier dilación diciendo que dentro de la Constitución no se eleve a la manera de los laces demonios un monumento al miedo. Esta propuesta de Victoria Ken fue rechazada por un estresísimo margen, 131 votos contra 127. Quedó aprobado, por tanto, y reconocido el derecho al voto de las mujeres por las Cortes constituyentes el 9 de diciembre de 1931. Esta Constitución, en su artículo 36, dice así Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Nuestro camino hacia la libertad, quedaros con lo que consiguieron, el derecho al voto, olvidad que se enfrentaron, no hagáis caso al enfrentamiento, eran honestas y tenían su propia idea como mujer. Siempre estaremos agradecidas a Clara Campomor y a Victoria Ken, a las dos. Yo admiro y agradezco conseguirlo. Yo no considero justo que en alguna manera se le oponga o se olvide a Victoria Ken. Casi como si una fuera la mala y otra la buena para las mujeres. Esto no podemos consentirlo. Clara se hizo a sí misma. Siempre estuvo en movimientos feministas. Ya como política formó parte de la Comisión para elaborar la Constitución, como se ha dicho. Y desde allí luchó por establecer la no discriminación por razón de sexo. La igualdad jurídica de los hijos e hijas ha habido tanto dentro como fuera del matrimonio y el divorcio. Todo lo consiguió en comisión, menos el derecho al sufragio que tuvo que debatirse en el Pleno del Parlamento. ...asimismo, aunque tuvo mejores comienzos. Cuando entró en política, hizo retirar los grilletes y cadenas de las prisiones y con su metal hacerle una estatua a Concepción Arenal, otra mujer, su precursora. Reformó las cárceles, mejoró la alimentación, permitió la libertad de culto, estableció los permisos por razones familiares, cerró 114 centros penitenciarios por estar en pésimas condiciones, organizaciones, ordenó construir la nueva cárcel de mujeres de venta en Madrid, en la que ya no existían celdas de castigo. Creó el Cuerpo Femenino de Prisiones para las Cárceles de Mujeres y el Instituto de Estudios Penales. Las mujeres debemos estar al lado de las dos. Y yo, junto a Clara Campoamor, también reivindico a Victoria Aken, a las dos. Las dos abogadas, honestas, inteligentes, comprometidas y diputadas en el mismo Parlamento feminista. Cada una a su modo, pero leales con las mujeres. Clara pensaba que las mujeres tenían derecho al voto, cayera quien cayera. Eso era irrenunciable para ella. Sin embargo, Victoria temía la ignorancia de las mujeres y tal vez se sometió a la disciplina de su partido. Tal vez una era más política que feminista y otra más feminista que política. No sé, tal vez, y solo digo tal vez, no juzguemos el ayer con los ojos de hoy. Ellas cumplieron su cometido con la historia. Y mi teoría es que fueron dos puntos de vista argumentables. Pero no hay que dejar de abrir camino. Me quedo con las dos. Ya tenemos el derecho al voto, pero debemos formarnos y avanzar en nuestra independencia y cultura. Y una vez conseguido esto, avanzar para conseguir la igualdad real. Reivindicar, luchar por nuestros derechos decididos, unidas e en quebrantales. Nadie lo va a hacer por nosotras. Antes de pasar a la ceremonia del voto, quiero dar la palabra a María Miraya, que la ha pedido como casi decana de las mujeres vecinales de esta ciudad, de las que tanto tenemos que aprender. Si estamos viendo, afortunadamente, no es que sea tan mayor, pero está entre nosotras y puede hablar. Bueno, creo que me oye, ¿verdad? Aparte de eso, yo tengo buena voz. Yo quiero decirle a todas las mujeres, compañeras, amigas, por todas las que ya no pueden reivindicar, por todas las que ya no están, por todas las que se han quedado en el camino, por favor, vamos a dar la cara, vamos a dar el pecho y, por favor, vamos a trabajar para que se den cuenta de una vez por todas que las mujeres somos un 50% en el mundo. por ellas, por las que no están y por las que tenemos que trabajar. Arriba, mujeres, a trabajar por ellas. Bueno, vamos a ir votando las dos personas que hemos elegido como participantes de la mesa en votación. Déjame un papelito, Déjame un papelito, Eduardo. Se va a proceder a votar la frase «Caminemos imparables hacia la libertad». Isabel Navarro. Isabel Navarro. Vota. Vota. Venga. Julia. Vota. Ahora. Vota, Julia. Vota. Rosa. ¿Qué digo? No, tú, métela. Venga. No, tú, métela. Venga. Vota. ¿Estáis? ¿Qué digo? Sí, señor. ¿Qué digo? Sí, sí, sí. Tranquila. Vota. Carmen Carrera. Vota Maricarmen Molina Vota Nani Gascon ¿Cómo se llama? Aquí está conocida, Pepi Vota Es que no están acostumbradas y claro, la primera vez que lo ven Vota Ana Vale Vota Mari Vota Pagui Vota Celina Vota Pilar Vota Es que no hay voto libre Muy bien Es que no hay voto libre Vota Si no puedo ni por meterlo dentro Vota Juan y Clara Campo Amor Vota María María Vota Vota Carmen Domínguez Vota Vota Pluey ¿Vota? No hay voto libre No hay voto libre No hay voto libre Si te están grabando, luego tenemos una copia Vamos a tener una copia Vota Consuelo Vota 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 María 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 José López Espera Ella aquí también Venga ¿En Cuba se vota las mujeres? ¿Sí? ¿Desde cuándo? Ya me informaré. Vota. María Miráñez. Vota.